César Sabater, usted se tiraría Me da un palazo que te cagas tirarme, la verdad Pero te tirarías o no, todo sea por el documental No sé, creo que estoy pensando en rechazar todo tipo de ayuda y cualquier mierda de estas y no hacerlo No, pero sí, no creo que pase nada, ¿no? Es complicado Hombre, pasar, vamos a ver, pasar no va a pasar nada No va a pasar, no va a pasar nada Yo, lo único que me daba el rollo, que el tipo me dijo Cuando llegues tienes que firmar unas movidas y tal, unas cartas De como una, que te quedas para el México Que quita totalmente la responsabilidad Que es tu mierda, que es tu problema Es tu propia mierda, hermano Pero tú es porque no te atreves, porque eres un poco mariquita Yo creo que sí, pero creo que me vendría hasta bien tirarme Yo creo que te vendría bien Es igual de peligroso que la primera vez en coche contigo, hijo de puta No sé, tío Ah, déjame ir a ver a ti, mi amor Tío, ya sabes, ya sabes Ahí estamos Yo me tiraría, si tú no te tiras, yo me tiraría después No sé, grabarnos nosotros tirándonos y grabarte a ti Pero eso es una mierda porque voy a quedar yo de maricón que te cagas Porque vale, si todo el mundo está diciendo, vamos a ver si se tira o no se tira Y de repente me trulo y se tira aquí el amigo Pues yo quedaré como el campeón y igual me mato yo por quedar como el campeón Pero ahí se tiene que tirar, si no le diremos al chaval O si no le diremos a uno de los de allí que se tire Y que haga como si fuera la primera vez o lo que sea Si no Al monitor Si, o ponemos un doble o algo, un mappet Un mappet Ponemos un mappet O lo falseamos Nos ha dejado Sergio Caballero Tiraos y el Ferran también Si, Ferran Gadea, desde aquí te dedicamos esta pieza para ti Vas a hacer que alguno de estos autores insustituibles se mate Se sustituya ya para siempre, vamos a fenecer Exacto, y no puede hacer todas esas obras que queremos hacer Que, no se tío Que eso, que yo creo que si nos lo montamos tu y yo Hombre, es más fácil, más rápido y seguro que lo hacemos Y para el miércoles podríamos hacerlo Lo que yo no se es que los pavos estos no puede grabar el fin de semana No, si, eso es de la primera vez que tenemos que mirar a ver Pues vamos a ver ¿Ya vamos a ver? Si Vamos a llamar a ver Vamos a llamar a ver, vamos a llamarle a ver el fin de semana